Este jueves se llevó a cabo el segundo informe de actividades de Juan Antonio Magaña de la Mora, como presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán. A dos años de haber arribado al cargo, presentó la situación que guarda la impartición y administración de justicia en la entidad. En la sede de Palacio de Justicia, José María Morelos, Magaña de la Mora rindió su informe ante la presencia del gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, y del presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Sarbelio Molina Vélez, así como de magistrados, consejeros y jueces del Poder Judicial en el estado. Frente a la ya cercana implementación del nuevo sistema de justicia penal en Michoacán, que será el próximo 7 de marzo, en las regiones de Morelia y Zitácuaro, el tema principal que tocó Juan Antonio Magaña fueron los avances de preparación en este tema. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela.